El Paseo Nacional, la explanada verde que alberga al complejo cultural más grande del mundo, se convirtió en escaparate de la cultura vasca y al mismo tiempo de los sonidos multiculturales y multietnicos de la comunidad de inmigrantes de California. Estamos hablando de las comunidades resilientes, resistentes y hay tanto en común entre los dos, la creatividad y la contemporaneidad de la tradición. Ahora cada uno tiene su propia identidad que también es otra cosa muy importante. Con el trasfondo del Capitolio, el grupo de inmigrantes mixtecos, Nú Yucú, electrizó al público con la intensidad de la Danza de los Diablos, un baile oriundo de Yustlahuaca, Oaxaca, tradicional en las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe. Un altar de la Guadalupana fue colocado por las familias mixtecas en una carpa que denominaron La Cueva. Residentes en el Valle de San Joaquín, en California, los miembros de Nú Yucú compartieron con el público los secretos de la confección de sus llamativas Máscaras de Diablos, cuya elaboración en madera tallada puede demorar hasta dos meses. A solo metros de distancia, en la zona verde de la Alameda, las armonías mixtecas se fundían con los sonidos del acordeón de Oincari, Danzar y Taldea, una compañía de bailarines vascoamericanos de Boise, Idaho. Miles de asistentes a la sección vasca aprendieron las tradiciones de la elaboración del queso, añejado en hornos rústicos de madera, tallado de piedra, el juego de la pelota vasca y la industria de tejidos tradicionales. En tonos blancos y azules, que son los tonos tradicionales del País Vasco. Para amenizar el ambiente, el grupo musical Claper Tarrac, de Bilbao, reprodujo la tradición del Calejira, donde músicos y públicos recorren los barrios del pueblo formando una alargada fila festiva de música y baile callejeros. Pero la escenificación más dramática fue la procesión Hualdunac. Hombres y mujeres hacen sentir su presencia con los sonidos de cuatro grandes campanas de cobre, que portan en las espaldas, ataviados con sombreros en forma de conos y gruesos chalecos de piel de borrego. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.